Música Después de más de dos años, lógicamente en los dos años anteriores, en las que la sociedad estamos sufriendo todas las consecuencias, lógicamente, de la pandemia y también la situación de la asociación. Es decir, que desde hace tres años y medio que dejamos la gestión del centro y de la residencia, es decir, lo que hoy denominamos y denominábamos entonces la casa de AFA, pero estamos aquí después para seguir haciéndonos visibles, a pesar de las situaciones en las que se han estado planteando. Por lo tanto, tenemos que decir que tenemos ya el bagaje de 26 años, es decir, 23 oficialmente, pero son 26 años los que la asociación tiene nombre en Valdepeña. AFA Valdepeña se está trabajando desde hace 26 años, allá por el año 96-97 del siglo pasado, pues nos encontramos trabajando de la mejor manera posible. Ya digo que han sido estos tres últimos años con dificultades y, sobre todo, para todo el mundo en los dos años y pico, desde aquel fatídico 14 de marzo, en donde la pandemia ya nos ataron en cortillo, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, bueno, pues vamos a seguir haciendo mención de lo que vamos a trabajar. Hay un color que ha predominado por encima de todo el tema del alzheimer y, bueno, venimos de verde con cierta tonalidad, pero lo mismo Noemí y yo, venimos de verde, lógicamente, y con un planteamiento, con una frase que también indica todo, no te olvides, lógicamente, de aquellos que no pueden recordar. Entonces, queremos hacerlo y lo llevamos implícito, a pesar de que llevamos el ADN de esos 26 años. Pero, en este caso, vamos a comentar las actividades que vamos a realizar en este tiempo o a partir ya de este tiempo, con el que el día 21 es el día mundial, el día internacional del alzheimer. Bien, entonces, en este año, pues nos vamos a mostrar de esta manera, no solo nosotros, es decir, aquí no es una situación de que AFA, Valdepeñas, está haciendo la guerra por su cuenta, sino, en este caso, pues es una guerra, es una verdadera batalla con el tema de las demencias. Entonces, sino que conformamos parte de FEDACAN, de la Federación Castellar-Manchega, y, obviamente, desde AFA, la confederación también española. Y con un tema muy llamativo y muy a tener en cuenta, que es el de la investigación. Y, como vemos, en la investigación está la acción, es decir, encontrarnos, es investigar para actuar. No es solo investigar en un aspecto teórico, sino poder llevarlo a efecto. Acaba de llegarnos una noticia de CEAFA, que a causa de la pandemia, es decir, en estos años últimos se ha dicho que para el 2050 se duplicaría la población de enfermos de Alzheimer. Hoy ya se puede certificar que se triplicará. Por lo tanto, estamos en un país mayor, viejo, no lo decimos en plano despectivo, lógicamente, como no podía ser de otra manera, pero sí que es cierto que necesitamos la investigación ya. Necesitamos la acción en este aspecto. Hay CEAFA, ha planteado una situación, mirad qué facilito es, pero con ello dicen que las asociaciones, en la medida que podemos, somos la energía que movemos la investigación y por ello queremos hacerlo en este año. Esperamos que así sea. Sí, aunque sea muy simple de esta manera, pero sí que es cierto que tenemos que seguir con esa energía. ¿Sabéis por qué? Porque lo vivimos en primera persona. Es decir, si los aquí representantes, hoy, los dos que estamos, hemos tenido tres enfermos a pesar de todo el trabajo también en la casa de AFA, pero queremos decir que la investigación debe ser para actuar, tiene que moverse. Si no, no solo se triplicará, sino que la situación será peliaguda, muy peliaguda, sencillamente porque no olvidemos que somos el segundo país más viejo del mundo. Por lo tanto, las opciones que tenemos, si no hay investigación, si no hay acción en esa investigación, si no se actúa en esa investigación, es decir, no solo decir vamos a ser, vamos a ser, recuerdo que había un ingeniero que vino al parque aquí en Valdepeñas, era muy andaluz, y se lo notaba mucho y decía vamos a ser, vamos a ser, y no hacían nada. Es decir, no pretendemos que en esta ocasión sea la investigación que se va a hacer, que se va a hacer, sino que se actúe y que se lleve a cabo nosotros. Después de estos dos años y medio de pandemia, lo primero que hemos hecho, el 1 de septiembre, enviamos a los más de 200 socios que tiene actualmente a Valdepeñas, le enviamos una carta explicándole, lógicamente, la situación en la que nos hemos sentido y en la que vamos a seguir tratando, ¿no, Noemí? Bueno, en esta carta es un poco un recordatorio a los socios y, bueno, también lo hacemos extensivo a toda la sociedad, de las actividades que en este momento lleva a cabo a Valdepeñas. Colaboramos, como no podía ser de otra forma, con el micro. No, los micros, perdóname, perdóname. Colaboramos con la Asociación Vereda, que, como sabéis, es quien lleva ahora mismo la gestión del centro y de la residencia. Y lo hacemos, principalmente, bueno, por supuesto, derivando personas que nos vienen, que acuden a nosotros, buscando información, derivándolas hacia esos servicios, hacia esos recursos que ellos ofrecen. Y también, específicamente, tenemos dos subvenciones que pedimos, dos programas para enfermos de Alzheimer, que, evidentemente, estando ellos, hacemos un convenio y son ellos los que lo ejecutan. Estos son dos programas de unos 14.000 euros anuales que están desarrollando. Luego, también, al ser parte de FEDACAM, de la Federación Regional, tenemos un programa de termalismo social. Este año, el año pasado, fue una odisea el poderlo hacer todavía con las restricciones que había. Se hicieron dos turnos. Este año ya se amplía a la normalidad que venimos haciéndolo cada año de tres turnos. Entonces, los usuarios del centro, por medio de AFA Valdepeña, van a participar también en este programa de termalismo en el balneario de Benito, que es un programa que venimos haciéndolo hace ya más de 20 años, y que consiste en, de alguna manera, trasladar el centro de día al balneario. Asiste un familiar con cada usuario, ellos tienen su centro de día y el familiar tiene su tiempo de ocio, que, de otra manera, ni podrían ir los enfermos a un programa de vacaciones normalizado, porque no sería lo adecuado para ellos, no dejan sus terapias. Y también las familias, en la forma de que puedan salir, sabiendo que ellos están disfrutando de un tiempo de ocio, de un tiempo de asueto, pero que sus familiares están siendo atendidos por el personal de FEDACAN, en este caso. Entonces, como digo, van a participar cuatro personas de aquí, de Valdepeña. Luego también, y sobre todo este programa ha sido muy importante a través del tiempo de la pandemia, es un programa que también ejecuta AFA Valdepeña a través de la Federación Regional y de la Confederación Nacional, y es de estimulación a través de las nuevas tecnologías, el programa Neuronab. Entonces, este programa nosotros lo pusimos a disposición de los usuarios en el centro y durante toda la pandemia se ha estado trabajando desde los domicilios, con los familiares y con los enfermos, siguiendo haciendo sus terapias, que sabemos y somos conscientes que no reemplazan a las terapias en el centro de día, pero que, de alguna manera, han minimizado ese deterioro tan importante que se ha incrementado en las personas con demencia al no tener esas actividades. Luego también, y esto es muy importante, estamos inmersos en dos programas a nivel nacional. Uno es, se está haciendo lo que es un recuento, un censo de todos los pacientes que hay en España y sabemos que esto es complicado. Entonces, por una parte, la Confederación Nacional está gestionándolo a través de las distintas comunidades, con sus servicios sociales, para ser la parte externa, digamos, de ese censo. Y luego, las asociaciones, en lo que también estamos involucrados a Faval de Peña, es en gestionar la parte interna, es decir, controlando todo el número de pacientes que pasan por nuestras asociaciones y que forman parte de ese grupo del que necesitamos tener una estadística. Necesitamos saber datos como cuántos están atendidos en centros, cuántos están atendidos en sus casas, qué nivel presentan de deterioro, qué nivel presentan de carencia en las familias con las demencias. Es decir, todo un bagaje de datos que son necesarios para poder plantear nuestras reivindicaciones ante la Administración a nivel nacional y, como sabéis, también ejecutarlo en el Plan Nacional de Alzheimer, que también se quedó un poco estancado con la pandemia y, sobre todo, porque es un proyecto muy importante que varias veces se ha quedado en los cajones, que esta vez salió, pero que lo fundamental que no tiene es una dotación económica. Luego, también hay otro programa a nivel nacional y es el PEPA. ¿Qué es el PEPA? El PEPA es un panel de expertos de personas con Alzheimer. Entonces, ya hay uno desde el 2017 trabajando a nivel nacional y ahora se ha abierto a las federaciones regionales. Nosotros estamos inmersos en buscar esas personas porque el perfil del familiar ha cambiado, pero también ha cambiado mucho el perfil de la persona con demencia o con Alzheimer. Es decir, está contrastado que ahora mismo más de un 10% de todas las demencias que se diagnostican son personas menores de 65 años. Con lo cual, esto tiene otros problemas añadidos a los problemas lógicos y normales que tiene cualquier persona con este tipo de deterioro. Es decir, son personas que en muchos casos están todavía trabajando y se enfrentan a una situación en que tienen que dejar sus trabajos. Son personas que se enfrentan a que todavía tienen bastantes capacidades, son muy conscientes y ellos quieren, de alguna manera, manejar su vida. Entonces, esto es un gran reto que se nos presenta. Para eso se ha creado este panel de expertos. Es decir, un grupo de personas con demencia que van a llevarnos, nos van a guiar por el camino de lo que ellos necesitan. No va a ser ya la voz de las asociaciones, no va a ser ya la voz de los familiares, va a ser la propia voz de los pacientes los que van a crearnos el itinerario por donde debemos de caminar. Entonces, pensamos que son dos programas muy importantes y que debemos de involucrarnos a tope toda la sociedad, porque en ello nos va. Lo que decía Vicente, esta misma mañana se nos daba el dato de cómo se va a ver incrementado el número de personas afectadas. Luego, por supuesto, seguimos trabajando en información, asesoramiento, sensibilización y formación. Para ello, vamos a empezar mañana mismo con el café del Alzheimer, lo que siempre hemos denominado grupo de ayuda mutua, que también se ha visto, se hizo un intento de retomarlos, pero otra vez hubo que cortarlos por el tema de la pandemia. Y también, como en años anteriores, se va a hacer durante este curso, que también se quedó roto, digamos, por el tema de la pandemia, este programa de Alzheimer en las aulas. Es un programa que se ejecuta durante todo el curso en distintos colegios, donde hay un cuaderno para el alumno, un cuaderno para el profesor y se está trabajando durante todo, como digo, durante todo el curso escolar. También, añadido a esto, pues va información en los colegios, visita de jornadas abiertas, al centro de día, etcétera, etcétera. También queremos hacer, está previsto hacer curso básico de Alzheimer, que lo veníamos haciendo durante muchísimos años, retomarlo y charlas en las distintas asociaciones de barrio. Y con motivo del Día del Alzheimer, pues tendremos, ahora ya Vicente os lo explicará con más detalle, pero se va a llevar a cabo el Paseo del Recuerdo, que, como sabéis, lo hemos hecho en bastantes años. Este año hay una novedad que va a acompañar los niños de los colegios y también mayores y una conferencia en la UNED sobre investigación, como no podía ser de otra forma. Entonces, como decimos, seguimos trabajando. Seguimos trabajando porque, lamentablemente, la enfermedad sigue y se va incrementando el número de enfermos cada día. Por lo cual, bueno, damos las gracias a los medios por estar siempre ahí y también por ser la voz de la voz, digamos, aunque lo hagan la redundancia, ¿no? La voz de la voz de los que ya no pueden recordar y necesitan que nosotros reivindiquemos y demos visibilidad a este problema que tanto nos afecta a la sociedad. Bien, pues entonces sí que puntualizamos un poco más. Es decir, esa es toda la información que hemos enviado a los socios, sencillamente para saber que seguimos estando ahí, que aunque no se veía, aunque no estaba siendo visible, pero la verdad es que es esa. Pero a la vez, pues en esta ocasión, en este 21 de septiembre, haremos también este día del Alzheimer, como no podía ser de otra manera, y lo vamos a hacer, bueno, pues hoy mismo se están poniendo las pancartas también para hacer visible quien llegue de un sitio y de otro, de poder ver que para ese día 21 es el día del Alzheimer, la pegada de carteles, esta rueda de prensa que a la vez, lógicamente, encauza también toda esta información que de otra manera ya no podría ser llevada a cabo. Como decía Noemí, vamos a hacer el café del Alzheimer, ¿por qué hemos cambiado lo que antes era el grupo de ayuda mutua por el café del Alzheimer? El perfil del familiar ha cambiado mucho en los últimos años y, por lo tanto, ya quizás la ayuda mutua no todo el mundo quiere, pero es decir, que llega y prevé que a lo mejor su familiar, el paciente, en este caso, bueno, pues que se le dé opción desde la casa de AFA y todo lo que se tenga, pero ello no involucrarse. En este caso, vamos a hablar del café del Alzheimer para que sea mucho más amplio la posibilidad de hablar, no solo del grupo de autoayuda específico, donde introducirnos, sino ampliarnos en este sentido. También el 21 de septiembre haremos el paso del recuerdo, lo hemos hecho en los últimos años, hemos hecho el paso del recuerdo y en este año, como no podía ser de otra manera, vamos a hacer el tema de la investigación y vamos a tener a niños de cuarto y quinto de alguno de los colegios de Valdepeñas y también a personas adultas, mayores, aquellos que ya hemos cumplido los 18 años, de los centros de mayores, aparte de la ciudadanía que se quiera mostrar. El paso del recuerdo es algo muy breve, nos juntamos a las 11 el próximo miércoles 21, no este miércoles, sino el 21, nos juntamos en la Plaza de España, hacemos el paseo directamente hasta la Plaza del Convento, llegaremos también a la escultura que hay en la avenida Primero de Julio, allí pretendemos tener al cantautor Luis Manuel Ruiz, de que pueda decirnos una canción sobre el Alzheimer y además alguna otra que también con los niños ha tenido, para llegarnos y leer un manifiesto en la plaza, manifiesto leído obviamente por ellos, por los niños y por los mayores. ¿Por qué? Porque pretendemos que los mayores sean, es decir, en este paseo del recuerdo, seamos, porque ya estamos más de los 65, seamos los últimos que podamos ver el Alzheimer y ellos, los niños, ya no tengan que ver el Alzheimer, porque en medio está la investigación y la investigación va a dar solución, esperemos que así sea. Por lo tanto, esto será el día 21. Y por la tarde tendremos también una conferencia en la UNED sobre la investigación. El doctor Fernando Maestu Unturbe, es decir, él es codirector en el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Complutense de Madrid, él está involucrado toda su vida laboral y está involucrado en la investigación y va a venir. Y acaba de llegarnos unos minutos antes, nos decían desde la UNED que además también va a estar con nosotros Rosa María Martín Aranda, ella es vicerectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica. Por lo tanto, vemos que la prevención de hacer algo que valga la pena, algo que llene, algo, es decir, y que luego sobre todo podamos tener comentarios, es decir, desde los familiares o desde las personas interesadas podamos tener comentarios también con ellos. Esto será a las siete y media en la UNED el mismo día 21, por lo tanto, creo que con esos dos actos el día 21 estará completo. Ya hemos dicho las charlas que tendremos en los distintos barrios, que lo iremos informando, el curso de Alzheimer, que también, como lo hemos tenido en nuestro tiempo, pues seguiremos lógicamente en esta normalidad. Y para el 22 de octubre, y como también no podía ser de otra manera, en este año la comida benéfica, después de cuatro años, la comida benéfica con un formato diferente, es decir, sencillamente poder estar juntos y el beneficio llevarlo hacia la investigación. Por lo tanto, en este sentido, vemos la charla, la conferencia, donde hasta el día de hoy no se veía que vendría la vicerectora también, pero que podremos tener la oportunidad. Nosotros simplemente queremos terminar no solo con el verde y con la frase, no olvides a aquellos que no pueden recordar, pero es que sigue más, confían en ti, es decir, ponen la confianza para nosotros, por lo tanto, somos responsables también de poder dar la voz. Pero en este caso, os traspasamos también esa voz, como bien decían a mí, y sois vosotros lo que... Nosotros es una voz muy pequeñita, muy discreta, la vuestra es mucho más amplia, por lo tanto, también damos gracias a vosotros de que conformáis parte también de aquellos que no olvidan, aquellos que no pueden recordar. Sí, solamente un detalle, el remolino, cada año se hace a nivel nacional una acción viral, y esta es la acción viral que queremos para este año. Si se pasa a la página de CEAFA, está la plantilla, es muy fácil de hacer, de recortar, y de poder cada uno hacer un pequeño vídeo diciendo somos la energía que mueve la investigación, y soplando el molino. Yo es que soplo muy mal, ¿eh? Pero sí que animamos a que cuanto más se sumen, pues va a dar más visibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!